En el rancho La Ermita del municipio de Huimanguillo, Tabasco, existen 5 hectáreas donde se cultiva la fruta de la pasión, mejor conocida como maracuyá. Es un fruto originario de la región amazónica, por lo que su cultivo es propicio en climas tropicales y subtropicales, pues precisa de mucho sol y abundante agua. En plática con Otimex, el encargado del rancho La Ermita, Nicolás Castro Morales, señaló que en cada cosecha se recolectan de 2 a 4 toneladas en un total de 5 hectáreas. Se levanta la fruta, se levanta y luego se recoge, se levanta en un costalito, se envasa, ya lo traemos aquí para la bodeguita, cuarto frío, ya de ahí pues lo se procesa ahí, se parte con un cuchillo, se saca con cuchara y ya se embolsa de aquí y eso es el que se lo llevan a Villahermosa. El punto de madurez de la fruta está dado por su desprendimiento, por lo que la recolección debe hacerse en el suelo, manualmente, lo que se hace dos veces al año. La cosecha son dos veces al año, dos veces. Uno es en marzo, el otro es en diciembre. En México la fruta no fue bien conocida hasta principios de los años 90, cuando se consolidó en el mercado junto con algunos productores que tomaron la iniciativa de cultivarla. La variante amarilla de maracuyá es la que se vende en el país. Con información de Jorge Ignacio Almeida y Gabriel Vaquero e imágenes de Jaime López, Notimex.